¡Hola amigas! ¿Cómo están? Aquí de nuevo la señora Lety, saludándolos, presumiendo mi mandil, mujeres. Acuérdense que mi mandil está en mi blog, por si alguien quiere tener un mandil mío o tener un pequeño recuerdo de la señora Lety, pues aquí está, amigas. Así es que no me envidien mi mandil, mujeres, por favor, si no sabes qué hacer y no sabes ni qué. ¡Mujer! ¡No te metará antes, señores! ¡No sea tarante! ¡Miren, vámonos! Y ahorita voy a ir eso para enseñarles los ingredientes. Pues amigas, aquí están los ingredientes. Vamos a usar sal, sal, perdón, perdón, un poco de azúcar. Vamos a usar azúcar, vamos a usar canela y también estoy usando canela y lo que le llaman el panky pie spice, que es este, para que no se me pierda. Son dos tipos de canela, uno tiene mucho más sabor que el otro y pues lo vamos a mezclar aquí con el azúcar. Estos son los dos ingredientes que estoy usando. Voy a usar un poco de azúcar morena y voy a usar un poco de vainilla. Y miren, amigas, esto nos salva la vida. Estos biscuits, jumbo biscuits, me los compré en mi mercado, en cualquier mercado que tengan lo van a hallar. Y esto, pues esta receta es muy fácil. Así es que si no, de repente no saben qué hacer ahora para sus festividades mujeres, esta es una opción buenísima. Y se las voy a enseñar porque la miré en un canal y se me hizo muy bonito. Y dije, yo se las voy a presentar a mi gente para que tengan una opción más. Miren, amigas, lo que vamos a hacer aquí es esto. Vamos a cortar nuestro, lo que hemos sacado aquí de nuestro, de nuestro container, que fue este, ¿verdad? No sé si lo puede ver bien mi cámara. Lo sacamos, lo abrimos, lo sacamos todos. Y lo que vamos a hacer aquí es esto, miren. Vamos a partirlo así. En pedazos. Así. En pedazos grandes. Y vamos a partirlo en cuatro pedazos, así como ustedes lo miran. Y lo que vamos a hacer, lo vamos a, todos los vamos a partir bien partiditos. Y los vamos a poner en una bolsita, ¿ok? Todos separados, procuren que se separen un poco así, como están aquí. Porque los vamos a poner en una bolsa. Miren, amigas, los vamos a separar así un poquito, que no queden todos pegados. Los vamos a poner en esta bolsa, que me están viendo aquí. Todos los vamos a poner allí. Aquí, así. Como ustedes lo están viendo allí. Y lo que vamos a hacer es, vamos a ponerle toda la azúcar y la canela. Todo lo que habíamos hecho, y hay que batirlos bien batidos así, miren. Hay que batirlos bien batidos. Una vez que ya estén bien batidos, así bien revueltos, hay que sacarlos, así como lo están viendo ustedes. Y los vamos a poner en este molde, ¿ok? Los vamos a ir acomodando, así, de esta manera, alrededor. Lo vamos a ir poniendo de esta manera. Todo alrededor. Procuren que estén bien batiditos, para que les salga este, se llama pastel de mono. Monkey bread en inglés, solo vamos a llamar pastel de mono. Así como ustedes me están oyendo. Y pues lo vamos a poner de esta manera. Si les sobra, si les sobra un poquito de azúcar, pues se la ponen allá arriba, ¿ok? Y para todo esto, amigas, ya regreso ahorita con ustedes, para decirles, así es como está quedando. So, ya regreso con ustedes. Amigas, aquí hemos puesto una barrita de mantequilla, que por cierto se me estaba olvidando, perdón, como siempre, ya saben. Por eso espérense hasta ver al final mi receta, porque en caso de que algo se me haya chispoteado, como dijo, como se dice por allí, ¿verdad? Vamos a hacer esto, vamos a esperar que se disuelva. Una vez que esté bien disuelta, pues le vamos a poner, amigas, un poquito de esto, miren. Le vamos a agregar la azúcar morena. Y le vamos a agregar también lo que viene siendo el pumpkin pie. Le vamos a agregar un chorrito también. Y lo vamos a dejar allí, a que se disuelva bien disuelto. Y le vamos a poner un chorrito de vainilla, amigas. No quiero que se reseque, eso nada más quiero que se disuelva bien. Y ya está, ¿ok? Ahorita le pongo un chorrito de vainilla y ya va a estar esto listo. Miren, amigas, para todo esto ya está. Y aquí tenemos nuestro pan de mono. Y lo que vamos a hacer es todo lo que disolvemos, todo lo que fue la mantequilla, el pan quespa y la canela y la azúcar morena y un chorrito de vainilla. Pues lo vamos a agregar aquí, miren. Se lo vamos a agregar a todo esto. Y lo vamos a poner, mujeres, al horno, ¿ok? Lo vamos a poner al horno. Por unos 20 a 25 minutos, ¿ok? Amigas, aquí está. Ya no se los enseño hasta que haya salido mi pastel de mono. Bye, bye. Miren, amigas, cómo quedó este riquísimo pastel. Ahorita les voy a enseñar una mejor toma. Pero miren, hasta aquí lo que voy a hacer es le voy a despolvorear un poquito de Power Sugar, azúcar refinada. Miren, amigas, así es como ha quedado mi pastel. Espero que sea el agrado de todos ustedes. Este riquísimo, fácil de hacer y se quita. Se puede desbaratar en pedacitos, así como ustedes ven. Así es que les sugiero que lo acompañen con un cafecito y pues que sea de todo el agrado de ustedes. Bye, bye. Bueno, amigas, este es el terminado. Espero que este otro pastel de mono sea de todo el agrado de ustedes. Y déjenme decirles que ha quedado, amigas, miren, delicioso. Se los recomiendo. No olviden de suscribirse a mi canal aquí abajito. Si esto es de todo el agrado de ustedes, porque vamos por el medio millón. Así es que nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Delicioso.